bueno 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 no sé vosotros pero yo soy una persona un poquito curiosa y nuevo juego que veo nuevo juego que chequeo y más aún si hay en waifus hijos randos no no soy una persona fácil y bueno la cosa es que weathering waves me ha dado la oportunidad de poder chequear uno de los trailers un poco exclusivos de casualmente casualmente mi personaje favorito porque yo antes de ver nada sé que hay un poco los personajes porque bueno soy una persona y persona que bonito que veo personaje que hago sí me gusta y es que no es por ser imparcial y no es que tenga el pelo gris es mi favorito y con diferencia así que yo os lo voy a mostrar y me vais a dar la razón porque es que en este caso la llevo tenéis otros gustos perfecto maravillosos los demás personajes son divinos también pero 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 no me equivoco y bien aquí tenemos a sanjua que dirás tú un mal aire no será que tiene el pelo gris de piester una tonalidad un poco oscura lleva ahí una katana elemento de hielo para nada imparcial tú serás muy creo que es entendible porque me gusta no tenemos también por aquí podemos observar a danjin muy cookie me gusta sinceramente mucho el el outfit tenemos aquí un pucho allí ya no sinceramente el tipo de personaje masculino que a mí me atrae esta paleta de colores me parece increíble luego pasaríamos a bailián que no me queda otra que sin pegar no es por ser imparcial no puedo hacerlo no puedo hacerlo aquí tendríamos a chisha que simplemente por el aspecto parece el típico personaje con pura energía así que también tiene ahí una buena puntuación y luego aquí nos encontramos a necesito un poco para pronunciar este nombre que es yang yang espero estar pronunciándolo bien porque esta reina no merece menos pero yo soy terrible con las palabras yo en la guardería por lo visto me salte el tema de saber pronunciar y saber leer porque no tiene sentido pero la cosa es que yo vivo enamorada de esta mujer porque por el amor de esa mujer soy una vtuber con un mismo destino sacarla fallar seguramente su banner porque efectivamente es un juego gacha llorar y seguir tirando por ella entonces vamos a ver el tráiler que me han pasado en explosiva pero me gustaría antes de ver el tráiler del personaje enseñaros la beta para que veáis un poquito el tipo de gameplay el tipo de pasajes y el tipo de combos y habilidades que tienen los personajes porque yo creo yo creo que mejor empezamos por ahí y luego ya nos adentramos en esta pedazo de diosa y allá vamos con el tráiler empezamos aquí con un señor que sinceramente tiene la pinta de que yo me iría con el chico malo efectivamente obviamente al ser una beta cerrada aún falta un poco de desarrollo y ciertas cosas que pueden cambiar empezamos con unos paisajes que sinceramente pero buenos días señorita no me esperaba no esperaba este es una habilidad como una especie de impulso podemos escalar por las paredes como si fuéramos un personaje chetadísimo de anime y tenemos planeador que de momento he visto que no cambia según el personaje vale el tema de las habilidades hay que antes no conocíamos ha partido mi novia y mi novio que estoy viendo que tiene habilidades de no capi de reta con todo mi respeto estoy tuyo para siempre vale en gameplay estoy viendo que es un juego extremadamente llamativo esperate que está usando ahí intuyo que la última amiga te observo y te respeto tiene el sueño soy y en este tipo muy claro y me gusta más de blanco y más de negro y una de fénix literalmente esa ha sido mi expresión para mí va literalmente esas son mis gatas cuando me despierto por fin te despiertas y yo ya vaya bueno tocado y iba tocando ya iba tocando sinceramente el trailer me ha gustado mucho debo reconocer me ha gustado mucho y la cosa es que aquí tenemos una ficha del personaje que a mí más me un momento antes de simpear a esta pedazo de señora me gustaría aquí ver cumpleaños 20 de enero yo no sé quién pillará esta referencia pero es que quiero estar a su lado quiero mirarla y sentir yo quiero perderme esperando yo quiero quererte o morir es lo único que voy a decir al respecto creo que aquí podemos ver unas pocas deshabilidades pero antes de eso antes de eso creo que es más importante que veamos el trailer vamos a ver vamos a ver ahora el trailer del personaje muchos resaltan la nieve con el brillo en la desesperación tiene un tatuaje y un lunar en la barbilla este yo creo que va a ser el típico trailer que da igual que no entiendas del juego te atrapa de lo bonito que eres es que el personaje de pelo gris ahí con nosotros sí, veo un accidente todo lo que me corrobó antes así que ahora se corrobó en el aire y está es que yo no estoy entendiendo estoy en la persona con gustos simples esta señora 10 de 10 10 de 10 vale, obviamente elemento de hielo y señora de katana uy, esa transición ahí uy, eso tiene pinta de ser la ulti vale, entonces tenemos una ulti presuntamente que congela todo el entorno y ahora si guarda la katana es que va a romper el hielo efectivamente, ahí está ahí está vale perfecto y precioso sinceramente tengo bastantes, bastantes ganas de ver cómo va evolucionando este juego de momento la salida no se sabe se estima que es el año que viene pero teniendo en cuenta que tampoco es que quede demasiado para cambiar de año pues no creo tampoco que tengamos que esperar demasiado si te soy sincera ah mira aquí nos van a enseñar las habilidades sinceramente me aparece un personaje que yo voy a disfrutar mucho cuando salga sé que va a ser para pc y para móvil lo único no sé si va a ser para consola o no tendremos que esperar a siguientes pues notificaciones que nos vayan dando un poquito más de información pero de momento lo que veo promete me gustan mucho este tipo de juegos entonces poder añadir uno a mi colección de juegos la verdad es que es algo que me atrae bastante no sé qué opináis al respecto qué opináis sobre este pedazo de diseño no creo que sea la única que vea a esta señora y diga mamma mía así que no sé decirme qué opináis de tanto de momento de la beta cerrada como de este personaje si os veis jugándolo porque yo le voy a dar una oportunidad de momento en el tema de diseños de personajes 10 de 10 tengo muchas ganas de ver qué noticias van viniendo y cómo va evolucionando así que nada dejadme en los comentarios qué opináis y muchísimas gracias también por haberme dado la oportunidad de poder ver un poquito más de cerca las noticias y sobre todo más cositas de mi novia nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado este vídeo cortito pero viendo un poquito cosas diferentes que yo creo que está bien ir informándose y ir viendo qué más cositas podemos descubrir y disfrutar así que adiós amores y pasad un día estupendo bye bye y pasad un día Gracias.